¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para cantar esos versos viejos Esta brisa y la nostalgia me están matando En los caminos ya no me encuentro A los viajeros que van llegando Navidad quisiera encontrarlos de nuevo ¿Dónde están? ¿Será que se han ido hacia el cielo? ¿Dónde están? Algunos se han ido del pueblo Para los niños Jesús Rafael Santo Domingo Estefany y Melisa Castilla ¡Qué linda es la Navidad! Don Domingo Hernández Recuerdo cuando aún era muy niño Y no había luces en mi pueblo Y hoy miro hacia el cielo Y son las mismas estrellitas que un día vi Regálame un abrazo Toma hermano Tú que vienes desde lejos Y dale gracias a Dios del cielo Porque hoy llegaste aquí Navidad Quisiera abrazarte de nuevo Si supieras esta alegría que me causa al verte Nunca te marches para tenerte Nunca te lleves mis alegrías Hoy regresan aquellos que desaparecieron Hoy vio su imagen en mis recuerdos Dios cuánto añoro a la gente mía Navidad Quisiera abrazar a mis viejos ¿Dónde estás? Será que se han ido hacia el cielo Navidad Qué triste se va el año viejo Para todos los niños del mundo Una feliz Navidad Hagamos la oración de noche buena Cuando llegue el 24 Para recibir el niño Dios Que en esa noche nacerá Será siempre el más lindo de los niños Y el más grande de los hombres Solo bríndale todo tu amor Y él siempre te bendecirá Navidad Quisiera abrazar a mis viejos Navidad Navidad Me están esperando en el cielo Navidad Qué triste se va el año viejo Navidad ¿Quién me dará un regalo nuevo? Navidad Navidad No Vamos no Ey 12